Las tabletas Samsung funcionan perfectamente en todas las obras, incluso aquí en la montaña. En clima frío, nevadas y lodo pesado. Necesitamos las tabletas principalmente para informes móviles y documentación de construcción. Lo que elimina todo el papeleo. Los nuevos dispositivos simplifican la comunicación interna y si hay problemas, puedo llamar al soporte de inmediato y seguir trabajando en breve. Con la introducción de las tabletas, los responsables de la obra pudieron poner a disposición lugares de trabajo móviles y digitales. Pudimos simplificar el procesamiento de datos en la oficina y así aumentar la eficiencia de nuestro equipo. Además, gracias a la digitalización de nuestros procesos, ahora podemos garantizar mejor el control del rendimiento. Fuimos relativamente independientes al seleccionar los dispositivos. Pero optamos por la tableta Samsung porque es el dispositivo ideal para todas nuestras obras. Los dispositivos están registrados con Samsung Knox. Esto nos permite una fácil integración en nuestra movilidad para sacarle el máximo partido. El buen rendimiento de la cámara es excelente para la documentación de la construcción. Puedo operarlo con guantes y con el Stilusom. Tiene batería de larga duración y eso es muy bueno.